Abrance que llegó el hombre, o se quitan o los quitan Ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito Por si no saben yo soy el papá de los pollitos La plaza te pertenece, mientras viva yo decido El que se meta se muere, si no se arregla conmigo Yo no respeto niveles, menos mi cuerno de chivo Ya saben que soy el jefe, y que conmigo no pueden Mal vale que me respeten, porque son bravos mis plebes Con una clave se activan, eso sí, que cante cruel Sigo reclutando gente, mi negocio lo merita Al estado sinaloense, es el que más participa Jalisco y tierra caliente, Nayarit y Tamaulipa Tengo los nervios de acero, de serencia, de familia A nada le tengo miedo, me crea el estilo Sicilia Por eso en cualquier terreno, mi cartel muro pa' arriba Ya saben que soy el jefe, y que no soy tan maceto Mal vale que me respeten, porque los traigo cortitos Y les recuerdo que soy el papá de los pollitos Acá damos el papá de los pollitos, gente de rancho viejo ¡Súbile!